Happy Verde tuyo, Happy Verde tuyo, Happy Verde Yasmin, Happy Verde tuyo, Cumpleaños Feliz, deseamos a ti, Cumpleaños Feliz, deseamos a ti. Sopla, sopla, sopla. Ya, prende la luz, prende la luz, prende la luz rápido. Ya, ya, ya mira. Sofía, mira, Sofía, para mandar a ganiz. Sofía. Oye, malcriada. Sofía. Araceli, mira. Araceli. Uy, Chalmica, él puso la cenca. Saca la cabeza tú, hazte para atrás. Ríete, pues. Ay, la cenquita. Ya. Mira el pandejito. Sico. Le voy a mandar el video a Laní. Ahí está mi compadre, José con mi compadre estendita. ¿De verdad? El yeso, el yeso. El fintoso. El fintoso. El fintoso. El fintoso. El fintoso.